Ophelia, qué honor tenerte con nosotros. Qué lindo estar acá, Santi. Te describes como bloguera, tecnóloga, geek, física, economista y periodista en uno de tus videos. ¿Cómo haces para mezclar tantas actividades? No hay cómo. Todo está hecho por momentos y la verdad es que llevo... Tengo 32. Entonces ya tuve tiempo de salir temprano a una maestría, de salir temprano de una carrera, de hacer mi propio emprendimiento, de trabajar en vamos a cambiar mi cuerpo y hacer este tema de vivir como transgénero. Y cuando tú sales del clóset, seas una persona que habla de su sexualidad, una persona que habla de su género o una persona que habla de su cambio de carrera, porque para mí eso también tiene un clóset. La gente que de repente dice, yo os lo juro que soy saxofonista. Cuando sales del clóset, tú quieres vivir con toda. O sea, tú te inscribes en voy a ser lo máximo de lo que soy. Entonces comienzas a experimentar y jugar y demás. Y en eso acabé yo siendo presentadora, bloguera, tecnóloga, física, económetra y además hago marketing digital para marcas. Vamos por un tema un poco social. Estábamos en maquillaje ahora y nos decías que las personas transgénero muchas veces sentían que no podían desarrollar una personalidad exitosa o una carrera dentro de la industria competida que existe hoy en día en todas las ramas de la vida. Claro. De hecho, es muy difícil medir qué es éxito. Conozco a muchas chicas transgéneristas que son sexoservidoras y tienen una carrera de formas y están obligadas o eligen estos caminos que son complejos. Pero de todos modos, lo que más hemos recibido nosotros de lo que es ser transgénero es esta imagen que viene un poco sembrada por la cultura drag, que es una cultura contracorriente de la definición de género donde vamos a poner nosotros en duda lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y por lo general se presenta como un acto temporal de cambio de género. Cuando tú eres transgénero, es un acto permanente de cambio de género. Así que llevas tú una pelea contra la noción de que ser transgénero es algo que se hace solamente de noche. Y por eso existe mucha gente que piensa, ah, es que la gente transgénero no va a salir adelante, no va a poderse educar, no vas a poder trabajar en ningún lugar. Y la verdad es que hay gente transgénero aquí en Colombia que está en institutos de ciencia, que está en gobierno, que está en momentos de educación, que está en espacios de desarrollo de ciencia, tecnología, salud. Y además, por lo general, no se visibilizan como transgénero, pero lo viven, ¿sabes? Porque cuando eres trans, hay casos de, mucha gente lo adopta así, que cambia su género y al otro lado deja de decir, ¿para qué? ¿Sabes? No, yo no abogo mucho por este vivir. Yo prefiero vivirlo así de claro. Y si me pudiera, me tatuaría aquí el soy transgénero en grande y demás. Porque no pasa nada con decir soy mujer y soy mujer trans. Pero justo en eso es que existe la noción de que ser trans no es algo que conlleva al éxito. Y la verdad es que lo he vivido y es completamente falso. Total. Y no solamente en Colombia. Tú te mueves en Colombia, México, y por ahí escuché que también en Miami con tu empresa. Así es. ¿Cómo te mueves entre tantos países y qué tan fácil es trasladarte de un lugar a otro llevando esta personalidad tan fuerte? Bueno, si lo dices por la logística, el traslado, tengo el problema que tengo un pasaporte mexicano con un nombre, un pasaporte colombiano con otro nombre. Y además vivo entre Colombia, México y Miami. Entonces llego al aeropuerto y soy bandera roja porque llego con dos géneros, con dos nombres y entre estas tres urbes del estereotipo de lo que hay en otras actividades comerciales. Y tú qué haces, ¿no? Pero en últimas, yo siempre viajo con mucha confianza. Fíjate que yo llego al aeropuerto, doy mi pasaporte, me dice Mauricio Francisco Pastrana y me dicen, adelante señorita. Sin ningún problema porque yo presento ese porte, me presento un poquito como de pues así soy. Y en últimas, me ha tocado de vez en cuando decirle a alguien, sabes que por favor usa pronombres femeninos, pero a cero herir, ¿no? Yo no siento ningún, como ninguna ofensa con que me digan, ah, es que eres hombre, ¿no? Y yo, pues bueno, viví 28 años de hombre también, ¿sabes? Claro. Pues por ahí queda algo. Total. Y en últimas, la vida entre las tres ciudades, por así decir, porque es Bogotá, el DF y Miami, siempre me ha hecho una persona como de pensares diferentes. Es muy fácil vivir así cuando vienes del internet. Totalmente. Las redes sociales, la cultura visual en la que nos movemos hoy en todas las industrias, han vuelto más complejo el concepto de identidad hoy por hoy con internet de medio. ¿Cómo defines tú la palabra identidad? Bueno, de por sí, conozco mucha gente que vive de ser sus propias personas en sus espacios en línea, ¿no? Entonces, de cierto modo, eres tú, tus amigos, tu familia y demás, y eres tú en redes sociales, ¿no? Tienes un modo diferente de presentarte, un modo diferente de vivir como de lleno cuando se trata solamente de compartir información. Es muy lindo porque luego y te prestas para extender un poco quién eres, ¿no? Ah, es que cuando estoy en Twitter hago bromas, cuando estoy en Facebook pongo todas las cosas que no le comparto a nadie más. Entonces, el concepto de identidad, primero que todo es autoconstruido. Yo estoy muy en contra en pensar que la identidad te la otorgan los demás, porque mucha gente piensa, ¿me veo linda? ¿No? Y si es de, pues, ¿te ves linda, sabes? O sea, no le preguntes al tercero. En redes sociales, por lo general, se incentiva que tú publiques lo que tú piensas de ti. Entonces, no le estás preguntando al tercero medio, linda. Tú lo publicas y si te estás linda, te lo dirán. Y justo en eso es lo lindo de ser una ciudadana digital para permitir modificar lo que es quien soy con más facilidad. Yo creo que a las generaciones de hoy les queda muy fácil presentarse como personas morfológicamente adaptables. Cuéntanos tus redes sociales antes de irnos a la pausa. Claro que sí. Soy ofelia pastrana, arroba, of course en Twitter con ph. Y con ese mismo también me encuentran en facebook.com, of course, youtube.com, of course. Y podemos seguir. O si no, simplemente pongan ofelia pastrana en Google y me encuentran muy fácilmente. Ofelia, ¿qué es una estrategia digital? Ay, Dios. Yo, por lo general, es una estrategia de comunicación, es una estrategia de relaciones públicas o una estrategia de servicios y soportes y es como un rubro que tú ofreces a nivel de tu empresa. Que sea digital solamente tiene que lo usas en medios que se comunican digitalmente. Pero lo que estás haciendo es exactamente igual a lo que haces si tienes un call center o lo que haces si tienes un espacio para acercarte con tus compradores. O es lo mismo comprar una valla y poner un anuncio que poner 100 tweets que comuniquen lo mismo que el anuncio. Yo siento que hoy en día las personas que apenas estamos ingresando a la era digital, estamos aprendiendo a leer y escribir. No te lo juro porque es difícil. Yo cada día son más redes sociales, yo siento como que soy analfabeta en ese sentido todavía y quiero aprender muchísimo. ¿Cuál es la mejor manera de aproximarnos a este mundo sin llenarnos de pánico porque es tanta información? ¿Cómo podemos ir dando pasos para no asustarnos? Bueno, todas las redes sociales son hechas para ser autoadministradas. Básicamente, tú puedes entrar en cualquier momento y abrir una cuenta en Twitter y comenzar a escribir. Es así de fácil. Lo mismo aplica con Facebook, YouTube y demás. De hecho, te incentivan ellos a que no tengas intermediarios. Los intermediarios sirven más cuando quieres tener como conocimiento agregado. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber qué hace alguien en salud con mi producto, pero en un rubro completamente diferente a lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy trabajando. De resto, no hay mejor solución que usarlos. Buena tonto. Y siempre te vas a entrar a las redes sociales como con la misión de voy a querer vender más o voy a buscar presentar más. Y en últimas, la verdad es que cuando entras y no hay una misión de por medio es, entra a escuchar, entra a ver qué dicen de ti, qué dicen de tus productos, qué dicen de productos relacionados, la competencia de tu ídolo. Y en el peor de los casos, lo lindo de las redes sociales es que la gente que está en poder o la gente que está en momentos de situación pública o de buena presentación y demás, que son inalcanzables por lo que se oye, muchas veces tienen su teléfono a la mano. Entonces, es como hacerle trampa a la fila para llegar a hablar con tu estrella favorita. Capaz si le escribes a, en un caso como Justin Bieber, es muy exagerado, pero si le escribes a alguien, corte a algún famoso, a alguna reina colombiana, es posible que tengas tu teléfono en la mano y diga, ¿y esto quién es? ¿No? Y te responda. Si tratas de hacerlo en vivo, puede ser más complejo. Total. Y eso es lo lindo de las redes, que te dan acceso, que te conectan con gente que no necesariamente tienes que tener enfrente. Si algo viraliza es la industria de la moda. Miles de marcas, artistas, modelos, diseñadores, maquillaje. Porque tiene tantas ramas la industria de la moda que es muy fácil lograr hacer uso de las herramientas digitales. ¿Tú qué crees que ha pasado con la industria de la moda, las tendencias y esto dentro de este pequeño mundo y gran mundo que es el universo digital? Claro. Lo primero que cambia con el tema de moda y belleza es el acceso que ha tenido la gente, sobre todo joven, a presentar sus propias ideas. Hoy en día escuchas de blogueros, youtubers y demás. Lo que no dimensionas es lo grande que son. Hace nada estaba hablando en un gran evento de belleza en el DF que se llama Expo Belleza Fest acerca de cómo los grandes profesores de estilismo hoy en día son niñas de 19 años que prenden su cámara, pero que tienen 10 millones de impactos cada vez que publican. Y nomás para poner eso en contexto, 10 millones de impactos puede ser fácilmente dos, tres veces lo que te da un periódico nacional. Entonces, es una niña que tiene más poder que el periódico. Y esos 10 millones de impactos, yo estoy seguro que alguien hablaba que se monetizan en YouTube o algo así. Sí, más bien lo que sucede es, yo traigo esta broma. Si tú tienes muchos followers en Twitter, te van a invitar a eventos. Si tú tienes muchos followers en Instagram, te van a regalar cosas para que te tomes fotos con ellas. Si tú tienes muchos likes en Facebook, vas a conocer mucha gente porque te van a buscar en lugares, te van a reconocer. Y si tienes muchos suscritos en YouTube, te van a dar dinero. Y lo que sucede es que YouTube tiene un sistema de automonetización donde ellos están vendiendo anuncios. Les digo desde allá a precios baratos, pero si tienes la cantidad suficiente de tráfico, básicamente YouTube te paga un poquito por tu contenido. Es como un modo en el que mucha gente ha encontrado como vivir. OK. Ofelia, ¿hay manera de integrar todas estas redes sociales en una sola para no tener que manejar tantas redes al mismo tiempo? ¿O le toca a uno ser gerente de 50 páginas? Te toca ser gerente de 50 páginas. Pero así como también te toca ser gerente de tres periódicos y de dos noticieros y de seis revistas y cada quien tiene sus modos diferentes. Porque la gente en Facebook está buscando mensajes que son un poco más de largo plazo, que puedes además escribir cosas muy a detalle, puedes subir fotos, videos, puedes pedir que comenten, opinar. En Twitter, por ejemplo, los mensajes son muy efímeros. Entonces, ahí se sirve. En Twitter sirve que uses servicio de soporte, que uses comunicación un poco más como de vengan ya, lleguen ya, aquí estamos y estas cosas. Lo cual implica que no puedes tener la misma estrategia para todas las redes sociales en Globals. Yo doy un curso, estoy en una plataforma que se llama platzi.com, que es un lindo esfuerzo para hacer educación en línea, donde todas las clases son transmitidas en vivo y hay un chat y doy un curso en marketing, platzi.com slash marketing, donde hablo justo de este tema. Pero lo lindo es pensar que detrás de esta cámara hay 500 estudiantes y tengo contacto con ellos como si fueran 20 en un salón. O sea, es muy lindo saber que este es Luis, este es Carlos, este es Alberto. Y ves el nombre. No se podría hacer si yo estuviera en un auditorio de 500 personas. Entonces, lo mismo pasa en Twitter y lo mismo pasa en Facebook. Cuando tú hablas, los números son un poco grandes porque te están leyendo por fuera del país y te están leyendo a 10 horas. Alguien que no te vio en el momento, pero llegó 6 horas después, todavía ve el mensaje y dice, ay, qué lindo esto que escribieron aquí en Flash Fashion. El que más amigos tenga en Facebook es más cool. Y, por consecuencia, hacemos nosotros lo que sea posible por ganar followers. Y he visto gente, conozco, tengo amigos muy cascarrabias que de repente son comediantes en Twitter y, ¿qué haces escribiendo estas cosas? Lo mismo en el caso de dilemas nacionales, temblor, cuando... Cuando revelan la identidad. Mira ese video sexual que ocurrió con un artista mexicano. Bueno, siempre ha sido revuelo cada que una celebridad. Sí, de hecho, exacto, por supuesto. ¿Cómo es? Desmadre, se desmadra. Es un despapalle y un desmadre. Aquí lo que pasó es que, si mal no recuerdo, eso es David Cepeda, quien publicó un video, bueno, él no lo publicó, quien le entregó un video muy personal de actividad sexual a una novia, ahora exnovia, y ella en su rabia lo publicó. Y, además, lo publicó en un sitio pornográfico. Y mucha gente salió a... A ver, fíjate que yo colecciono en mi página de Facebook errores y metidas de pata de Community Managers. Hay 570 errores de nivel grosso, o sea, más allá de errores ortográficos y demás. Son horrores de prometer algo que no tienen y, de repente, aparecen mil personas en la tienda y todos como así, estas cosas, ¿no? Descuentos de se les va a un cero, entonces compra la nueva computadora a 10 dólares. Y todo el mundo, ¿cómo es eso? Pero el papel de un tuit impreso cuenta como flyer. Entonces, tiene validez legal. Lo cual quiere decir que hay riesgo de... Demandas. Meter las patas muy fácilmente. Wow. ¿No? Exacto, y demandas y demás. Y, por consecuencia, entonces, mucha gente no dimensiona lo poderoso que es la bestia. Y todo el mundo dice, no, es que las redes sociales son un peligro, es que cuando yo hago check-in aquí, entonces le estoy diciendo a todo el mundo dónde estoy. Pues sí, pero de cierto modo, nos gusta compartir también. O sea, tú controlas el mensaje. Totalmente. Yo vivo dando check-in en donde me meto. A mí me encanta, porque creo que es importante. Y si hay amigos en el entorno, que sepan dónde estás. Ayuda mucho, de hecho. Es una experiencia linda compartir con la gente que está en las redes sociales de lo que haces. Ophelia, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros y bienvenida siempre a Flash Fashion. Esta siempre será tu casa. Gracias por tenerme.